Saludos amigos, les habla Edgar Eugenio Martínez Vásquez, soy el creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79. Vivo en un constante viaje, buscando piezas y materiales para restaurar y elaborar piezas para contribuir a la restauración total y eficaz de sus vehículos, ya sean antiguos, clásicos o modernos. En el entendido que soy líder en camionetas Ford de la serie del 73 al 79, como la que se ve allí, a un lado de mi vehículo blanco en el cual estoy transportando piezas. Además, les recuerdo que el punto de partida es una camioneta F100 Custom del año 1979, que compró mi padre en enero de ese año precisamente. A partir de un detallado de una restauración de esa camioneta, es que emprendió este proyecto de alto impacto Edgar Eugenio Martínez Vásquez. Yo, la persona que les está hablando, este proyecto, el cual precisamente consiste principalmente en contribuir a esa restauración que tiene un valor tan importante de sus camionetas. Pero, como es el mismo principio en cuanto a búsqueda, elaboración, restauración, etc., pues, conmigo pueden tener los servicios las personas que tengan cualquier vehículo. El vehículo no es único vehículo, el cual yo restauro o contribuyo para restaurar el de la marca Ford del 73 al 79. Les repito, no importa marca, año, modelo, versión o nacionalidad. Vendo productos y servicios de la más alta calidad, y esto lo pueden corroborar visitando un canal que tengo en YouTube, ingresando mi nombre completo en esa plataforma, en el buscador. Mi nombre completo es Edgar, Eugenio con G, Martínez con acento en la I, Z al final, Vázquez con V, acento en la A y dos Z. En el video de hoy quiero platicar algo en relación a la cultura de los vehículos en general, y así es conveniente o no adquirir un vehículo antiguo. Y les voy a señalar algunos puntos importantes a considerar. Punto número uno, que considero el más importante. Los vehículos antiguos, sin importar marca, año, modelo, versión o nacionalidad, en todo momento es difícil y por lo tanto costoso encontrar las piezas para llevar a cabo alguna reparación o restauración. Ese es el punto más importante que hay que tener en cuenta, amigos. Pongan mucha atención. Si ustedes apenas están pensando en adquirir algún vehículo, y han contemplado en determinado momento, adquirir un vehículo antiguo, ese es el primer punto que deben de tomar en cuenta. Finalmente, ustedes van a valorar y decidir a partir de sus necesidades, gustos y presupuesto. El punto número dos y sumamente importante, amigos, es el consumo del combustible. En todo momento, un vehículo antiguo, o clásico, va a consumir más combustible, en la mayoría de los casos. Va a consumir más combustible que un vehículo de modelo reciente. Y esto es por la tecnología, amigos. ¿A qué me refiero en este punto en específico? Muy sencillo, amigos. Estamos hablando de carburadores, en el caso de vehículos antiguos y o clásicos. Y en el caso de vehículos modernos, pues la conocida fuel injection o inyección directa, se refiere al combustible, que a grandes rasgos, es un sistema más eficaz para suministrar el combustible. Por llamar de alguna manera, dosifica y en el caso de un vehículo antiguo, avienta el chorro. Es una manera de explicarlo. Es una manera de explicarlo, y que sea muy claro. Es muy por encima el consumo de combustible de un vehículo con carburador. De un vehículo antiguo o clásico. Y eso se traduce en que tienes que pagar más semanalmente o mensualmente según sean tus necesidades de uso del vehículo. Yo tengo un parámetro aproximado. Y es que un vehículo antiguo o clásico consume al menos tres veces lo que consume un vehículo moderno o de una tecnología reciente. Ahora bien, amigos, dos puntos sumamente importantes que golpean directamente la economía del usuario. Y yo estoy en el entendido, pues que en muchos de los casos se da prioridad a ese punto. Aquí el detalle es que muchas personas se entusiasman y hacen el movimiento sin tener plena conciencia de esto. Yo por eso se los estoy comentando. Porque soy una persona íntegra. La única persona en todo el mundo en la cual ustedes pueden confiar. Para comprar algún vehículo, para comprar alguna refacción, accesorios en general. Pero, ante todo una ética profesional que va dentro de esa integridad de Edgar Eugenio Martínez Vásquez. No por vender yo les voy a mentir. No por vender yo les voy a ocultar. No por vender, no por vender les voy a engañar. Claro que no. Yo no engaño. Yo no miento. Y yo no oculto información. Todo lo contrario. Soy una persona transparente. En mi canal en YouTube, que espero que ya lo hayan visitado. Que se hayan suscrito, activado las notificaciones. Y compartan los videos. Allí tengo toda mi actividad. Bien documentada. Ahí está la evidencia. De mi sistema de trabajo. Comiendo a bordo de carretera. Descansando en hoteles para mitigar el cansancio. Y continuar la búsqueda. Restaurando con profesionales que tienen más de 35 años trabajando los diferentes materiales, amigos. Es como se obtienen los mejores resultados. Todo aquel profesional. Todo aquel que ofrece un producto y servicio de la mejor calidad. Se mueve bajo este principio. Y un ejemplo. Una referencia inmediata. Y en relación a lo que estamos platicando. Y en específico camionetas. De las que tanto nos gustan a muchos. De la marca Ford. Henry Ford seguía ese principio. Tenía un experto en cada área. Había mucha gente en la época que se burlaba de él. Es algo que sucede en todo momento, amigos. Por eso yo digo que el medidor de que alguien hace bien las cosas. Es cuando hay gente burlándose de él. Cuando hay gente riéndose. Cuando hay gente denostando, descalificando, insultando. Etcétera, etcétera, etcétera. Pues Henry Ford no fue la excepción. Por eso llegó a donde llegó. Por eso se daban esas situaciones. Dicen que la envidia tiene un sueño muy ligero. El caso aquí es, amigos. Que precisamente. No era Henry Ford el que se encargaba de hacer los diseños. No era Henry Ford el que directamente se encargaba de hacer. Labor de mercadotecnia, etcétera. Y para muestra. Basta, por ejemplo. La defensa emblemática. Que se utilizó. Del año 1964 a 1980. 1986. Defensa muy difícil de encontrar. Y que yo tengo a la venta. La tengo para entrega inmediata. Original. Y es muy importante. Que visites mi canal. Y veas información acerca de esa defensa. Que veas la calidad de restauración. A partir de lo que te estoy hablando. Vas a tener más claro. El valor de estos vehículos. De estas piezas. Pues bien. Esa defensa emblemática. Que se utilizó de 1964 a 1986. Vean nada más la eficacia. En este caso del diseñador. Que concibió esa defensa. Una defensa delgadita. Que en ocasiones iba cromada. Que en ocasiones iba pintada. En blanco Wimbledon. Esa defensa tuvo más de 20 años. Más de 20 años de vigencia. Del 64 al 86. Y esto fue ¿por qué? Porque había un encargado de esa área. Porque hay un encargado de esa área. Hay un encargado de diseñar. Incluso hay una anécdota. Acerca del diseñador de Henry Ford. Y se las voy a platicar a grandes rasgos. Y ya ustedes me dirán. Si les agrada que haya este tipo de pláticas. Este tipo de comentarios. Compartir anécdotas. Etcétera. Resulta. Que hubo gente. Que se le acercó a Henry Ford. Para ofrecerle servicios. En este caso. De valorar el desempeño. De su empresa. De la eficacia. De sus trabajadores. Y Henry Ford. Aceptó. Así que fue un grupo. De expertos. A hacer una revisión. A hacer un análisis. A las instalaciones. De la Ford Motor Company. Y fue muy interesante. Como iban viendo. Los procesos. De ensamblado. Los procesos. De distribución. Etcétera. Había. Y hay una área. Específica. Para cada necesidad. Ellos iban valorando. Iban anotando. Y se daban cuenta. Que todo funcionaba. De una. Manera. Que generaba. Buenos resultados. Pero. Hubo una oficina. Hubo un lugar. En donde estaba. Una persona. Acostada. Así. En. Su asiento. En el respaldo. Con las manos. Atrás de la cabeza. Y. Los pies. Arriba. De un escritorio. Cómodamente. Descansando. Esta persona. La persona. Llamó la atención. De las personas. Que estaban valorando. El desempeño. De los. Trabajadores. De Henry Ford. Etcétera. Pero. Siguieron. En la valoración. En cierto modo. Van de haber pensado. Bueno. Tuve una carga importante. De trabajo. Esta persona. De regreso. Pasamos. Nuevamente. Y. Seguro. Va a estar trabajando. Va a estar. Como todos los demás. Produciendo. De la mejor manera. Pues. Siguieron. Revisando. Cada departamento. Y. Veían. Que todo. Estaba funcionando. De tal manera. Que se generaban. Los resultados. De manera óptima. De regreso. Pasaron. Nuevamente. Por esa oficina. En la cual. La persona. Seguía. En una postura. Que hacía pensar. Que estaba descansando. Que no estaba haciendo nada. Así que al momento. De que ellos llegaron. Con Henry Ford. Hicieron. Precisamente. Lo referente. A. La exposición. De lo que habían visto. Y como. Habían percibido. El desempeño. De cada trabajador. De cada departamento. Etcétera. En resumen. Decían. Ellos. Que todo. Funcionaba. De manera. Correcta. Y había. Productividad. En la empresa. Que no había. Que hacer cambios. Salvo. Un detalle. Importante. Que. Que incluso. Había llegado. Había llegado el punto. Que les había molestado. Y era. Que había una oficina. En tal lugar. En donde estaba. Una persona perezosa. Que estaba. Seguramente. Cobrando. Sin merecer. Y ahí fue cuando. Henry Ford. Les dijo. Momento. Esperen. No, no, no. A ese. Déjenmelo ahí. Así como él está. Él es el diseñador. Espero. Que de. De manera clara. Lo que yo les quiero decir. Amigos. Dependiendo la actividad. Dependiendo la experiencia. Y las necesidades. De una empresa. Etcétera. Se requiere. Que haya. Diferentes personas. Con diferente. Talento. Que hayan adquirido. Diferentes conocimientos. Que tengan. Una disposición. Y pericia. Única. Dependiendo. Su área. Esta persona. Como se dedicaba a crear. No es que estaba de perezoso. No es que estaba perdiendo el tiempo. Estaba imaginando en su mente. Cómo iba a ser. La siguiente. Línea. La. Siguiente. Parte. Y su diseño. Y su diseño. Etcétera. Él. Necesitaba. Eso. Para poder generar. Los mejores. Resultados. Pues bien. Amigos. Espero. Que este tipo. De videos. Les sea. De gran utilidad. Déjenme en sus comentarios. Sobre todo en. Abajo de la caja de descripción. De los videos. En YouTube. También pueden llamarme. O escribirme a mi. Teléfono celular. Con Whatsapp. El principal. Que empieza con 33. Sigue con 16. 05. 34. 41. Les voy a dar el tercer. Punto a tener en cuenta. Amigos. En cuanto a valorar. Si adquieren un vehículo. Ya sea antiguo. Clásico. Moderno. Y este tercer punto. Va muy ligado. En relación. A los primeros dos puntos. Y es. Que si tú tienes un vehículo. Por ejemplo. Por ejemplo. Mi camioneta. La paloma. Que es pieza única. No. Llega. A vehículo clásico. Es solamente antiguo. Por la edad que tiene. Pero como no forma parte. De una edición limitada. No ha pertenecido. A un personaje. De la vida pública. Famoso. Y detalles. Así. Que determinan. Que un vehículo. Pudiera ser clásico. Hago la aclaración. Importante. Lo tengan presente. La diferencia. A grandes rasgos. Pues. Resulta. Entonces. Que. El vehículo antiguo. Que yo les menciono. Mi camioneta. La paloma. Tiene el gran valor. Y se hace único. Tiene el gran valor. Porque la factura. Está a nombre. De mi padre. Entonces. Imaginen. Si yo salgo. En un vehículo. De modelo reciente. Y le llegaran a golpear. Incluso. Dios no lo quiera. Ni en mi caso. Ni en el de ustedes. En el de nadie. Pero si se llegara. A perder el vehículo. En el entendido. Que todos. Aseguramos nuestros vehículos. Pues te lo reponen. Otro vehículo. Con las mismas características. Y además. Con menos kilometraje. Pero en el caso. De un vehículo. Único. Ya sea antiguo. O clásico. ¿Cómo lo recuperas? A partir de ello. Es el tercer punto. Amigos. Vehículo antiguo. O clásico. Son piezas únicas. En general. Va a doler más. Y va a costar más. Que le den un golpe. A un vehículo antiguo. O clásico. Que a uno de modelo reciente. Que a uno. De producción reciente. De año reciente. Así que el tercer punto. Está basado. Y directamente ligado. En los otros dos puntos. Porque saldrá más caro. Reparación. Y en cuanto a reposición. Bueno. Ni qué decirlo. Ni siquiera hay manera. De recuperar. Porque es pieza única. Son los tres puntos. Que yo les voy a compartir. En este video. Además de haberles platicado. Otra vez. Acerca de. Diferencias. Acerca de vehículo antiguo. Clásico. Y de. Producción reciente. Vehículo moderno. Así que la parte medular. De este video. Amigos. Es. Comprense. Un Zuru. Yo tengo uno. No crean que. Lo digo de manera. Ofensiva. O despectiva. Cabe mencionar. Que este vehículo. Zuru. Ya dejó de producirse. Como es común. Ya sucedió. En el Volkswagen Sedan. Que el único. País. En el que se estuvo. Produciendo. En los años recientes. Fue México. Y fue donde dejó de producirse. Pasó lo mismo. En cuanto al Zuru. Ya dejó de producirse. Pero. Aún así. Amigos. El Zuru. Lo puedes adquirir. Todavía hay muchos. Zuru. En la calle. Hay muchos. Zuru. Rodando. Y hay mucha gente. Que está dispuesta a vender. Su vehículo. Zuru. Porque tienen. La intención. De mejorar. De adquirir otro vehículo. Que sea mejor. Estéticamente. Que tenga menos. Kilometraje. Llegando a puntos. Que son más importantes. Como. Pues que hay vehículos. Que tienen mayor seguridad. Estabilidad. Estabilidad. Electrónica. Control de frenado. Bolsas de aire. Etcétera. Etcétera. Pero. ¿Por qué les digo que se compren un Zuru? Porque aún las piezas. Para estos vehículos. Son sumamente económicas. Y las encuentras en todos lados. Así que. ¿Por qué comento esto? Y les digo finalmente. Que se compren un Zuru.